Debido a que desde hace varias administraciones los policías municipales de Puerto Vallarta no cuentan con seguro de vida, el actual gobierno buscará la manera de poder asegurar a los encargados de la seguridad en esta ciudad. Esto luego del fallecimiento de un policía vial que fue arrollado mientras patrullaba por la principal avenida de este destino turístico y cuyos deudos recibirán un apoyo económico de poco más de 140 mil pesos. Esto gracias a un acuerdo de cabildo que existe en sustitución del seguro de vida desde hace al menos tres administraciones. Al respecto habla el alcalde Luis Ernesto Munguía González. Y por supuesto que le pediría al comisario que nos formule un planteamiento para cubrir a toda la corporación. Hay que recordar que nosotros estamos a tres semanas y este tipo de casos, obviamente, desgraciadamente, nos invitan al diseño del presupuesto del siguiente año a tener cubiertos estos asuntos. Nosotros tenemos un gran interés de fortalecer a la corporación, de velar por ellos, velar por sus derechos y desde luego este tipo de situaciones deben de estar cubiertas en el tema de seguro de vida. Munguía González dijo que se busca fortalecer la corporación y no dejar en desamparo a los policías, pero reiteró que para ello se buscará un esquema de aseguramiento que tendrá que ser aprobado por el Pleno del Cabildo. Estamos en vísperas del análisis y de la aprobación del presupuesto de egresos 2025 y estas consideraciones estarán vigentes una vez que el Cabildo apruebe el evitar, el descubrir a los elementos y que apruebe el poder implementar un modelo de seguro que cubra. La Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio de Puerto Vallarta está conformada por alrededor de 600 elementos que incluye a los elementos de seguridad y policía vial, tanto de base como eventuales mismos que carecen desde hace más de tres administraciones de seguro de vida. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías. Radio UDG en Puerto Vallarta 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 Radio UDG en Puerto Vallarta